Comenzamos con el desafío superhumanos 15 años. Les cuento que será una competencia como no se ha visto en Colombia y llegará muy pronto. Todo comenzó hace 15 años cuando nacieron las competencias, los territorios, las regiones. Imaginamos el mejor reality de la televisión. Entre el riesgo y la competencia conocimos otras culturas, otros mundos y personajes que se quedaron en el corazón. Encontrar grandes seres humanos. Así llegaron los superhumanos y ahora en sus 15 años debemos estar preparados porque solo los más grandes saltarán a la arena para demostrar sus fortalezas. Así entendimos que el desafío siempre nos lleva más allá de lo que imaginamos. Muy pronto, los mejores saltarán a la arena. Desafío superhumanos, 15 años.